Y tras una reunión con el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos con la Embajada de la Unión Europea en Colombia, confirmaron que están trabajando de manera articulada para apoyar programas sociales y rurales en los departamentos vinculados durante el post-conflicto. El periodista Jair Díaz de nuestro canal aliado RPTV nos entrega la información. La embajadora de la Unión Europea en Colombia, Ana Paula Zacarías, confirmó el apoyo de los proyectos rurales en los 32 departamentos durante el post-conflicto. Bueno, la Unión Europea hoy en día tiene el mejor propósito de apoyar todo este proceso de post-conflicto del acuerdo de paz con proyectos específicos. Ya tienen unos proyectos funcionando para unos, no funcionando, sino aprobados para unos departamentos y vienen otros en marcha sobre una inversión que ellos tienen para el país. El director de la Federación Nacional de Departamentos, Plinio Olano, también aseguró que se encuentran articulando agendas para apoyar a las regiones en los programas sociales. Relacionando un poco las agendas de ellos con las agendas de los gobernadores para que podamos tener una mayor, digamos si se quiere, información sobre cada uno de esos temas que nos permita ir avanzando más rápidamente en la preparación en el terreno, ya en las regiones, de lo que se va a necesitar para que estos proyectos sean una realidad. Será el campo el mayor beneficiado con este apoyo de la Unión Europea gracias a las buenas relaciones con la FED Departamentos y los gobernadores del país.